Insúa pone de cabeza en cancha de Atlanta y por los cuartos de final del Campeonato Nacional San Lorenzo 1. New South Boys 0. Ataca Quinteros, se va Quinteros, sigue Quinteros, viene el centro, Perazo, gol de Luna. Gol de San Lorenzo, Luna. No llegó Perazo y Luna seguro de zurda. La corrida de Quinteros, el centro y Luna pone San Lorenzo 2. New South Boys de Rosario 0 en cancha de Atlanta. Tiro libre para New South Boys. Biglione, zurda, su. Quiroga, gol. Gol de New South Boys, Biglione. Se le escapó a Quiroga sobre palo izquierdo. San Lorenzo 2. New South Boys.